Efecto Inspiración es soñar, construir, compartir, es descubrir, conectar, empoderar, es reflexionar, transformar, trascender. Efecto Inspiración eres tú. Gracias por unirte a este diálogo. Contar historias que dejen huella en tu corazón es la razón de este espacio de reflexión. Aquí podrás conectar con tu esencia, despertar tu creatividad, descubrir que no hay límites. Soy Jessica Garza. Bienvenidos a Efecto Inspiración. Bienvenidos a Efecto Inspiración. El día de hoy me acompaña una mujer valiente y con gran fe en Dios. Les cuento sobre ella. Está casada desde 1981 con el arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina. En 1990, teniendo siete hijos, el mayor de ocho años, secuestraron a Bosco su esposo. Posterior al secuestro, tuvieron dos hijas más. Hoy es abuela de quince nietos. Así mismo, trabaja en el patronato de la Asociación Comedor Santa María AC desde hace 26 años, alimentando a más de 10.500 niños en extrema pobreza diariamente. Tienen 32 comedores en operación en toda la república. Me da mucho gusto darle la bienvenida a Gaby Sainz de Gutiérrez Cortina. Efecto Inspiración. Gaby, muchas, muchas, muchas gracias por haber aceptado mi invitación. Bueno, encantada. Mil gracias a todos ustedes. No, estoy feliz de tenerte en el programa porque, como tú sabes, Gaby, la semana pasada estuvo conmigo Bosco, tu esposo, quien nos platicó la experiencia de vida que le trajo el secuestro del que fue víctima. Y fue muy inspirador escuchar su historia, escuchar sus vivencias. Sin embargo, tú también eres una parte muy importante de esta historia. Y me encanta la idea que podamos tener ahora la versión de los hechos desde como tú lo viviste. Así que, mil gracias por tu tiempo, Gaby. No, encantada. Con mucho gusto. Y bueno, empezamos, Gaby. Dame un poquito de contexto sobre quién eres. Yo siempre le digo a las personas que me gusta iniciar así porque estoy convencida que cuando vamos creciendo es cuando se va forjando ese carácter que luego vamos necesitando para lo que nos tiene preparado Dios o la vida. Y me gustaría que nos platicaras un poquito brevemente cómo creciste y cómo fueron tus primeros años de vida. Mira, vengo de una familia de 10 hermanos, 7 hombres y 3 mujeres. Yo soy de las más pequeñas, soy la novena. Crecimos en una familia cristiana, católica. Todo muy bien, la verdad, una vida muy linda que me tocó. Rodeada de todos mis hermanos, muy alegre, llena de cariño, de amor y de todo por mis papás. Y luego, bueno, conocí yo a Bosco cuando yo tenía 9 años y el 12 porque mi papá y mi suegro estudiaron juntos la carrera y hacían, pues eventualmente cada 5 años, cada año, cada 5 años hacían una fiesta donde ahí mismo conoció mi cuñado Diego, conoció a mi hermana Marisa, que es 8 años mayor que yo y se hicieron novios y están ahora casados, digo, están casados también ya hace muchos años con 9 hijos. Y pues ahí fue cuando nos conocimos porque cuando se hicieron ellos novios, mi hermana de 15 años, pues éramos como sus chaperones, digamos. Entonces ahí ya conocí yo a Bosco y, bueno, yo era una niña, ¿no? Y él se iba a ir a estudiar en Estados Unidos y, bueno, me dice que ya le gustaba yo y le cambió a Javier, mi hermano, mi foto por su bolsa de canicas, sus tiritos y todo esto, ¿no? Entonces que él tenía ya mi foto en su locker allá y, bueno, pues ya regresó, fuimos creciendo y, pues, finalmente nos hicimos novios cuando yo tenía 17 años y él 21 y, pues, nada, o sea, fuimos, ¿no? Nos casamos cuando yo tenía 20 años y él tenía 24 y, pues, empezamos a formar nuestra familia. Me encanta que inicies así, Gaby, y me encanta que mencionas esta manera de cómo te criaron tus papás muy cercano a Dios y con esta fe católica de la que tú hablas. Me encanta esto de cómo desde niños Bosco tenía muy claro lo que quería. Me encanta la anécdota de la foto. Y lo traigo todo esto ahora y lo menciono porque posteriormente a este inicio de su vida que tú nos platicas que empezaron a formar su familia, que se casaron, que se conocen desde muy chicos, yo me quiero imaginar que jamás en tu vida ni en tus peores pesadillas te ibas a imaginar que ibas a vivir una situación tan complicada como fue, pues, el secuestro de la persona que más quieres o de la persona que era tu compañero o que es tu compañero de vida. ¿Cómo te enteras tú de que secuestran a tu esposo? Después de que ya inician su familia, después de que ya tenían algunos años de casados, después de siete hijos. ¿Qué pasó ese día desde tu punto de vista? ¿Desde cómo lo viviste tú? ¿Cómo te enteras de esta situación tan complicada? Pues mira, él estaba haciendo un proyecto en Cuernavaca de un centro comercial y entonces me había dicho que se iba a ir a Cuernavaca a revisar todo eso, entonces no iba a comer conmigo. Y yo, pues, tenía, digo, me aliaban, bueno, me... Pasaba mucho tiempo juntas mi hermana y yo porque vivimos pegadas, o sea, realmente por una puerta nos atravesamos a su casa, ¿no? Entonces, pues resulta que ella iba a pasar por mí para que íbamos a ir a comprar algunas cosas y Bosco se fue a misa de ocho porque él siempre se iba a misa de ocho y ya de ahí arrancaba su día, ¿no? Ya fuera a la oficina y todo, entonces me dijo que se iba a ir a Cuernavaca, pues ya me quedé yo con esa idea. En ese entonces, pues, no existían los celulares, ¿no? Total que como a las nueve y media me entra una llamada de una señora conocida que me dice, oye, Gaby, ya te habló la tía Lucero, la tía Lucero es una tía de Bosco, hermana de mi suegro. Me dijo, le dije, no, ¿qué se te ofrece? Y me dijo, ¿de veras no te he hablado? Le dije, no, ¿pero qué se te ofrece a ti, no? Y me dice, ay, chula, es que fíjate que parece que a tu marido se lo llevaron. Así nada me dijo. Entonces, pues, sentí una angustia espantosa, ya le colgué el teléfono y a Dios le dije, y le dije, y me salí corriendo a casa de Marisa, mi hermana. Para esto, Marisa, mi hermana, me había hablado por teléfono para decirme que sí podía pasar más tarde por mí. Y me dijo que Diego, mi cuñado, quería hablar con él. Yo creo que era para checar que realmente no estaba conmigo, ¿no? Entonces, cuando me dicen eso, pues, estoy corriendo a casa de Marisa, mi hermana, y yo, Marisa, Marisa, me hablaron que se llevaron a Bosco y todo, y ya Marisa y Diego ya estaban enterados. Porque la tía Lucero se había dirigido a ellos, ¿no? Entonces me dijo, sí, 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 no te preocupes, ya está Diego viendo todo esto. Bueno, sentí que se me venía el mundo encima, así como un desmoronado. Empecé a temblar horrible y todo, y Marisa, mi hermana, tratándome de calmar. Y Diego, pues, estaba tratando, pues, viendo ese tema desde su casa. Entonces ya me trajeron aquí a mi casa y todo. Y, pues, nada, aquí estuve esperando a ver qué pasaba y, pues, con una incertidumbre horrible, porque realmente habíamos oído nada más de dos secuestros, cuatro, cuatro secuestros anteriores, dos que habían fallido y habían matado a estas dos personas hace muchos años, y luego, pues, otras dos que, pues, habían salido con rescate, ¿no? Pero no sabíamos realmente qué es lo que le había pasado a Bosco, no sabíamos qué era. Entonces me dijo, no te preocupes, ya lo están buscando todo, y ya lo están buscando en todos lados, en hospitales o algo que le haya pasado. Y, pues, nada, yo me vine aquí a la casa. Y entonces vinieron y, pues, como no había, digo, no existían los celulares, la línea telefónica, porque yo vivo aquí atrás de lo que era casa de mis suegros y de mi hermana. Se llevaron mi línea telefónica a la casa de mi suegro, por si entraba alguna llamada o algo. Y, pues, así estuve, con una incertidumbre horrible. Entonces ya se empezaron a enterar todos mis cuñados, mis hermanos. Se vinieron aquí a verme, a estar conmigo. Pero, pues, era horrible porque sí me acuerdo que yo temblaba y como que te vas a otro mundo, como que no sabes qué, un shock, ¿no?, que tienes. Y, pues, como a las 12 del día, esto fue a las 9, a las 12 del día, apareció otro de mis cuñados, fue decir, parece que ya apareció. Entonces salí corriendo y, no, que era una falsa alarma y que no, que nada, ¿no? Entonces, pues, otra vez aquí encerrada en mi casa. Tenía yo siete hijos, el mayor de ocho años. Entonces, pues, mis hijos estaban yendo y todavía no entraban al colegio hasta la siguiente semana. Entonces, pues, entre todas mis cuñadas, pues, se llevaron a sus casas a mis hijos para entretenerlos con todos los primitos. Porque todas las casas nos comunicábamos. Entonces, se los llevaron, pues, para que no me vieran en ese estado y así, ¿no? Bueno, entonces, pues, realmente hasta la noche, bueno, en la noche llegaron más gentes, vinieron a verme estas dos personas que habían sido secuestradas. Pues, pues, fue un poquito para tranquilizarnos, ¿no? No sabíamos realmente si era un secuestro o no. ¿En qué momento te enteras que sí es? Entonces, enterarnos hasta, fue un miércoles en la mañana hasta el viernes que entró una llamada a casa de mi suegro, pero era un cassette grabado, era como una grabación, este, diciendo, de Bosco mismo, diciendo que estaba secuestrado, que estaba bien, estaban tratando bien. Y en ese momento fue cuando ya nos enteramos de esta situación. Ay, Gaby, es que trato de ponerme en tus zapatos, porque aparte eras muy joven cuando esto te sucedió, tenías 29 años. 29 años, sí. Eras sumamente joven con tus hijos muy chiquitos y con una angustia que se prolongó por mucho tiempo, porque el secuestro de Bosco fue muy largo. Fueron nueve meses de, pues, de no saber, porque sí, entiendo lo que nos platica Bosco, de que él mandaba con estas revistas estas señales de vida, pero en realidad nunca tuviste un contacto con él, nunca pudiste hablar con él. Él nos contaba un poquito que mandaba como estas señales tratando de, pues, como en clave, tratando de darles a ustedes un poquito de información de que estaba bien. Pero, ¿cómo se enfrenta esta situación durante tanto tiempo? ¿Cómo le hace a una mujer de 29 años con 7 hijos para poder mantenerse, para poder, pues, manejarlo con ellos? ¿Cómo le hiciste con ellos? Si bien eran chiquitos, pues, el de 8 años me imagino que ya observaba cosas diferentes, no veía a su papá. ¿Cómo logra una mujer de 29 años tener entereza durante 9 meses? Pues, mira, este, o sea, ahorita hablamos ya de 9 meses, pero en ese momento no sabíamos ni cuánto iba a durar. Te digo que vinieron a verme estas dos personas que habían sido secuestradas y, pues, una había durado 21 días y el otro 23. Entonces, tú mentalmente te vas haciendo la idea de que va a durar eso, ¿no? Entonces, este, pues, era vivir el día por día y decir, bueno, este es un día menos, ¿no? De 23 días, que era el más largo, bueno, pues, es un día menos. Gracias a Dios, bueno, hubo dos cosas a mí que me marcaron, que fue que, este, el párroco de la iglesia de aquí, de cerca de mi casa, que está a dos cuadras, era un párroco nuevo, tenía 15 días de haber entrado, no nos conocía, pero el día que lo secuestraron se enteró y vino a ver a mi suegro y que quería oficiar una misa por él, ¿no? Entonces, tú nos las ofició aquí y eso, pues, te da, te da como que dices, bueno, se está uniendo la gente a tu propia causa, ¿no? Y luego que él, dice este sacerdote que en paz descanse ya murió, que dice que no sabe por qué regresó al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente y vino los nueve meses diario a darme misa de dos de la tarde. Eso, por un lado, porque es ese apoyo espiritual, este, real, ¿no? Real. Además, bueno, eran tres cosas, la familia, pues, o sea que Bosco son 14 hermanos y nosotros diez, pues la familia te protege y se forma como un caparazón a tu alrededor para cuidarte y protegerte. Entonces, me ayudaban con mis hijos, me ayudaron con la escuela, pues, Bosco ya estaba en primaria, entonces fueron a hablar con los directores para que, pues, pues, tuvieran cuidado de que no, no transminara esta noticia con ellos porque mis hijos, pues, realmente, si yo no entendía lo que era un secuestro, pues, menos ellos, ¿no? Entonces, este, pues, eso también fue una protección bárbara y te digo que la, tener a la familia y luego ellos contrataron un grupo de asesores ingleses que nos ayudaron a manejar todo la cuestión objetiva del, 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 del secuestro, ¿no? De la, de la negociación y todo esto. Y había una, otro, este, uno de ellos, un inglés que era agnóstico, encantador, también acaba de, bueno, ya murió grande, este, que él habló conmigo y me explicó como de una manera técnica y como receta de cocina lo que era un secuestro, ¿no? Que era la captura, este, pues, luego empieza la negociación, ellos, hay, o sea, se, este, piden algo, se tiene que regresar respuesta y todo, pero ellos, este, que luego puede haber un, una temporada de silencio para presionar a la familia y para que suelten, este, luego que puede haber una, una, una temporadita de amenazas, de que igual lo van a matar, le van, o le van a cortar algo, lo que fuera, y bueno, y sigue el proceso y ya luego se paga rescate y se entrega, ¿no? Entonces a mí, de esa, la manera como me lo explicó, como que me hizo clic la cabeza y me, y entonces entendí que Bosco, pues, se convirtió en una mercancía y que tenía un valor, ¿no? Y este, entonces que por lo tanto, como le, como era una, digo, era un valor alto, pues, tenían que cuidar a su mercancía ellos mismos, ¿no? Entonces, cuando, cuando, si ellos proceden a matarlo, lo que sea, pues, se les acaba la mercancía y tarde o temprano te enteras muy rápido de lo que está pasando, ¿no? Porque no, no hay, o sea, no tienen a quién, a quién intercambiar. Entonces eso lo entendí muy bien y luego el apoyo espiritual que tenía yo en esa diaria aquí, toda la, mi familia rezando, la familia, bueno, la familia Bosco, mi suegro, yo ya no tenía papá porque se me, se había muerto hace mucho, pero este, mi mamá estaba muy enferma en ese momento, entonces yo no le podía decir, porque pues no quería que le afectara más, ¿no? Pero toda esa situación de tener la, la misa aquí diario, el apoyo familiar, el caparazón que te hacen, el este, el tener todo la, la, o sea, el grupo de ingleses expertos en, en la cuestión objetiva como negociación en un secuestro, pues fue bien importante en mí, no sé en otros, pero en mí, pues funcionó y entonces, como decíamos, pues era vivir el día a día y ver qué pasaba, ¿no? El día a día, las comunicaciones realmente, o sea, yo realmente nunca me metí en ese, en esas cosas, no sé negociar, yo no tengo ni idea de esas cosas, yo te prometo que no me voy a meter, ni voy a involucrar, ni voy a este, que, pues que se atoren las cosas, pero lo único que te pido, Diego, es que me manejes la, cómo va la situación, si realmente lo están cuidando, si, si realmente le hicieron algo, no le han hecho, pero que me manejes tal cual como es la comunicación, ¿no? Y entonces eso fue un poco lo que me ayudó a mí a ir el día a día, irlo pasando, decir, bueno, es un día menos, en vez de decir, es un día más del secuestro, pues es un día menos, ¿no? De lo que estamos viviendo, ¿no? Guau, Gaby, es que me, me, me llama mucho la atención, ¿cómo logras combinar la mente con el corazón? O sea, ¿cómo logras tener esta parte, pues, lógica, donde tú nos dices que te explican, que, que tú entiendes con tu cabeza, que, que, con tu mente, que tu esposo es una mercancía y que tiene un valor? Y por otro lado, ¿cómo tienes tu corazón puesto en tu fe, en este acompañamiento de, de la familia? ¿Y cómo, cómo logras como de alguna manera empatar esta mente con este corazón que a veces o muy seguido se pelean, se pelean la mente con el corazón porque una cosa, uno te dice una cosa y otra te dice otra? ¿Cómo se logra mantener sobre todo la fe, Gaby? Porque entiendo la parte, a lo mejor lógica, entiendo la parte donde te están explicando, como decías tú, como receta de cocina lo que va a pasar, entiendo como esta parte fría de, de cómo es un secuestro, puedo, 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 puedo descifrarlo o entenderlo, pero lo que, lo que se me hace muy complicado es cómo mantener el corazón frío y a la vez también calientito para no perder como esa fe. ¿Cómo, cómo, cómo se logra eso, Gaby? ¿Cómo, cómo logras que, que la fe siga intacta o no estaba? Cuéntanos esa parte. Es que yo creo que la fe es muy, muy importante y mantenerla y no dudar, ¿no? Yo creo que, bueno, en eso, en esos momentos, pues, el tener esa fe y creer en Dios y decir, bueno, como decía vos, dice vos con su testimonio, que Dios es todopoderoso, pues eso es lo que a ti te han inculcado desde chiquita y que Dios lo puede todo y que hay que confiar en Él y que este, entonces, pues sí, digo, no te digo que todos los días, digo, estaba perfecta, si había días que se me derrumbaba y me iba a mi clóset a llorar y a yo ya, y ya salía, ¿no? Porque tampoco quería que mis hijos me vieran así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es, es ir renovando día, el día a día, como vives, dices, es un día menos, entonces, es renovar esa fe y decir, tengo confianza en Dios en que de aquí va a sacar algo bueno y, o algo mejor y, este, y ponerlo en manos de Dios porque, pues, realmente no te queda de otra, o sea, sí está, pues, la acción de estas personas, pero a ti como, como, como persona que no puedes hacer absolutamente nada, pues no hay más que rezar, ¿no? Y, y fue impresionante porque la cantidad de gente que de veras rezó por Él, o sea, lo, lo, lo vivía yo a diario, a diario, o sea, me llegaban recados, cartitas, pasteles con cartitas diciendo que estaban rezando por Él, que se estaban, que se unían a la causa que, o sea, pero inimaginable de todos los lugares de donde llegó, gente que ni conocía, este, órdenes de monjitas, este, pero de verdad, de miles y miles de gente que estaba unida a tu causa y decía, bueno, es que si todo el mundo está rezando, algo bueno va a sacar, ¿no? Luego, también tenía yo una tranquilidad, bueno, una cosa que me daba mucha paz, desde, desde que vino su santidad Juan Pablo II a México, desde la primera vez, dije, ay, pues le voy a escribir una carta mensual a su santidad, pues, bien, que sepa que, que lo queremos, que rezamos por Él, no sé si le vaya a llegar, pero bueno, yo lo hacía, él lo mandaba, este, a, por DHL o así, la mandaba directo a Roma, pues ahora sí que al Vaticano, directo, domicilio conocido donde vivía el Papa, ¿no? Entonces ya, bueno, igual, y, pero me regresaban respuestas de otras gentes que le contestaban las cartas, ¿no? Entonces, este, cuando fue el secuestro, el delegado apostólico, se le ha conocido la familia, entonces, este, nos ofreció que si quería que yo le mandara una carta a su santidad, entonces le mandé la carta, que, pues, pidiendo que rezara mucho por él, que rezara por su pronta recuperación, bueno, este, me regresan una carta diciendo que su santidad, ella estaba rezando por él, y eso a mí me daba mucha paz, decía, bueno, si tantísima gente está rezando por las intenciones del Papa, pues, por lo tanto, están rezando por el regreso de Bosco, ¿no? Y entonces también le escribí una carta al, en ese momento, el, el, este, era el monseñor Álvaro del Portillo, era el prelado del Opus Dei, la cabeza en Roma, también le mandé, le escribí una carta, y que es, que el padre, pues, también me mandó diciendo que estaba rezando diario por él, y que lo tenía ahí, en su escritorio, en su misa diaria, entonces decía, a ver, si todo mundo está rezando por él, no, 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 más, además, su santidad, más, aparte del, este, don Álvaro del Portillo, ahora Beato, y, este, todo, dije, pues, está garantizado, o sea, está garantizado, y si permite esto, pues, es por algo muy bueno que nos va a traer después, ¿no? Ahora, con la, yo, un poco, tenía aquí como la, la, ya sabes, las dos partes, pues, decía, pues, sí, un 50% de que viva, y otro 50% de que no, pero, cuando tenía esos malos momentos, pues, trataba de quitar esos malos pensamientos de mi cabeza, y decir, a ver, está rezando todo el mundo, pues, puede regresar, puede que regrese, entonces, pues, me iba, yo me inclinaba más a ese lado, decía, tengo que tener más confianza en Dios, tengo que tener más abandono en Dios, Él lo puede todo, y, este, pues, así me iba, así me iba poco a poco, y, bueno, claro que venían muchos padres, y venían y platicaban conmigo, que eso también, pues, me ayudaba mucho, y me reconfortaban, porque, igual encontraban palabras para, pues, para darme paz y tranquilidad. No, y me encantaba. Y el rezar, rezar, o sea, a veces, te lo juro que sentía yo, que si en algún momento no rezaba por él, sentía que lo estaba traicionando, pero hubo un sacerdote que me dijo, no, está perfecto que reces, pero que no se te convierta en una, en una obsesión, porque si no, entonces ya no tiene sentido tu oración, ¿no? Entonces, te digo que me encontraban palabras que me daban mucha paz y tranquilidad, ¿no? Y me encanta que cuentes todo esto, Gaby, porque algo que me llamó mucho la atención de cuando Bosco nos compartió su testimonio, es que él tenía una especie de conexión contigo. Él dice que después, ya cuando regresó, había días en que ustedes platicaron y de alguna manera había como esta conexión a distancia donde los dos estaban experimentando como el mismo sentimiento, o de paz, o de angustia, o de fe, o lo que fuera. ¿Tú sentías la presencia de Bosco de alguna manera? O sea, me estás ahorita platicando de toda esta gente que te arropó y de todas estas experiencias de mucha fe y de mucha cercanía con Dios, pero tú en tu corazón sentías a tu esposo, o eso no es cierto, no existe, ¿cómo funciona esa parte? Mira, no sé si lo hacía yo consciente, pero sí, hazte cuenta, las pocas comunicaciones que hubo, o sea, cuando llegó una carta de él antes de Navidad que decía, reinita, estoy muy bien, tranquila, que no sé qué, te encargo que pongas la casa navideña como siempre lo hacíamos, yo ya la había puesto, ¿no? Pues por mis hijos, porque mis hijos dentro de todo pues tenían que vivir una naturalidad de una vida poco natural, ¿no? Como ahorita lo estamos viviendo, ¿no? Con esta pandemia, pero era vivir una naturalidad dentro de eso. Entonces, pues sí, yo trataba de que todos estuvieran a mi alrededor tranquilos viéndome, porque yo sabía que si yo estaba bien, los demás iban a estar bien, ¿no? Entonces, yo tenía que tener esa disyuntiva de decir, pues, o estoy en este lado positivo de que, y bien para los demás, y sí sentía yo, no consciente a lo mejor, pero te digo que sí, a lo mejor había esas conexiones que después ya platicamos, y dijimos, o sea, pues sí, mira, esto sentía yo, y pues tú mandaste esta carta, pues ya tenía yo la casa puesta con el árbol, con todo para mis niños, ¿no? Para los niños, para que ellos sintieran, pues también la presencia de su papá ahí adentro, ¿no? Como era y como lo hacía él, y como les cantaba, y como todo. Entonces, yo creo que sí existía una conexión, ¿no? O sea, eso de, pues, cuando te casas, cuando te estás, en los votos que dices que de una sola carne, de dos carnes, se hace una sola carne, pues sí es cierto. O sea, el sacramento del matrimonio, yo creo que sí hace una unión especial y conexión en ese, en el matrimonio, ¿no? Ay, me encanta. Y a mis hijos, pues mira, la verdad es que nunca les platiqué, nunca les dije que su papá estaba secuestrado. Yo les dije que su papá estaba haciendo un hotel en Puerto Vallarta porque ellos habían oído que iba a ser un, bueno, no sé si lo habían oído, pero iba a ser un proyecto en Puerto Vallarta, de un hotel. Entonces, pues, ¿y dónde está mi papá? Pues se fue a hacer un proyecto a Puerto Vallarta y tiene que ver que lo estén construyendo bien y todo esto. Entonces, así los traía yo un poquito, pues, engañados, digamos, a lo mejor, pues, engañados, pero en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque si no, ¿para qué meterles una angustia más a ellos? Que no iban a entender. Y como ellos veían que mis cuñados, Diego, mi cuñado, y salían también de viaje, que era cuando los mandaban a negociar fuera, pues decían, ah, pues sí, también ellos van a trabajar igual que mi papá, ¿no? Y, este, y entonces llegaban y cuando llegó una, bueno, llegó una carta dirigida a toda la familia, Bosco, mi hijo, me dijo, mamá, ¿por qué mi papá no me escribe a mí si yo ya sé leer? Entonces le dije, a ver, mijito, no te preocupes, yo le voy a decir, o sea, le voy a mandar que te escriba a ti una carta y a cada uno de tus hermanos. Sí, mamá, por favor, porque te digo que todo era ese tipo de comunicación. Entonces, este, pues, hazte cuenta, los 15 días escribí yo una carta como si fuera de su papá, y me la transcribió otro de sus hermanos que tiene la letra bastante parecida, Bernardo, mi cuñado. Entonces la escribía y entonces él llegaba en la noche con dulces. Niños, les llegó una carta de sus papás, entonces, bueno, mis hijos brincaban, se emocionaban. Bueno, Bernardo, mi cuñado, claro, con la lágrima y se iba a esconder porque, pues, era una escena así como surrealista, ¿no? Y mis hijos emocionados, entonces ya, yo les leía a los chiquitos, o Bosco también, Bosco, mi hijo también se las leía a sus hermanitos, y él leía a la suya, entonces emocionado. No, le dije, ahora tienen que contestarle la carta, y entonces ya le hacían dibujos y les contestaban y se las voy a mandar, ¿no? Entonces ellos sentían, pues, que tenían una comunicación. No muy seguida, pero tenían algo de comunicación. Cerca de Navidad, pues, regresaron mis cuñados de allá donde negociaron. Entonces, Bosco me decía, mamá, ¿por qué mi papá no regresa? Me dijo, ¿y tú hablas con él? Y le digo, sí, claro que sí, mijito, lo que pasa es que donde está el hotel, pues, no hay teléfono, no hay nada. Ya que termina de trabajar muy noche, se va al hotel donde está durmiendo en el pueblo, y ahí hay un teléfono y me habla. Ay, ¿me puedo dormir contigo? ¿Y me despiertas cuando te llame? Decía, sí, claro que sí, mijito. Entonces dormía conmigo, claro que pasaba la noche y en la mañana. ¿Te habló mi papá? ¿Te habló? Sí, sí me habló. Me dijo, ¿y por qué no me despertaste? Le dije, claro que te desperté, mijito. Te movía yo y te decía, Bosquito, te habla tu papá y me decías, déjame, déjame. Entonces, pues, todo te creen, ¿no? Todos tus hijos, pues, están ahora. Así que nosotros como tenemos que confiar en las manos de Dios y abandonarte, ellos se abandonaban en mí, ¿no? Y en lo que sentían y pues porque, y por eso yo tenía que estar bien. No podía derrumbarme. Si me derrumbaba, me escondía. O les decían, una vez llegó Bosquito, me dijo, ma, mami, fíjate que en el colegio me dijeron un compañero que mi papá no está de viaje, que a mi papá se lo robaron. Así. Y yo, ¿quién te dijo eso, mijito? Pues fulanito tal, ¿le vas a creer? Pues es que su mamá le dijo. Imagínate la imprudencia. Y entonces le dije, a ver, ¿a quién le vas a creer más? A esa señora que ni nos conoce ni nada o a tu mamá. Que te digo que está bien, que está haciendo el hotel, que te mandan cartas, que habla por teléfono y todo. Pues sí, ¿verdad, mamita? Pues claro, yo se me paraban los pelos. O sea, hablábamos al colegio que tuvieran cuidado, ¿no? No que los trataran diferente. Nada más que tuvieran cuidado de que no los abordaran porque ellos no tenían ni idea. Y sobrinos así me decían, Adriana, fíjate que Adriana está muy inquieta, que por qué oyó esto, que no sé cuánto. Y le dije, ¿vas a estar en la tarde? Sí. Entonces me cruzaba porque te digo que todo se comunicaba. Le dije, ah, bueno, invítame un café. Entonces yo llegaba a su casa y yo, ah, ya, Adriola. Y ya sabes. Oye, entonces le dije, que esté ahí jugando, ¿no? Que esté sentada conmigo, que esté ahí jugando. Entonces yo le platicaba, le dije, fíjate que ayer me habló Bosco, que está increíble el hotel que está haciendo, que pues ya están construyendo las albercas y que no sé cuánto y que a ver que cuando se termine que ya le dijeron que nos van a invitar a todo mundo y que va a estar incluido. Entonces la niña oía y entraba como en paz también la niña, ¿no? Entonces, pues así traía yo a mis hijos un poquito mareados con las cartas y con el vaivén. Y te digo que gracias a Dios que vivíamos todos juntos, bueno, muchos, muchos de los hermanos y se comunicaban por casa de mi suegro todas las casas. Pues eso me ayudaba mucho, que mis hijos estaban entretenidos, ocupados, divertidos, jugando y todo. Y ellos, pues, se hacían historias en su casa, digo, en su cabecita de que se habían robado las llantas de no sé qué coche y entonces que por eso ya no nos lo dejaban pasar, que por qué peligro, tonterías, ¿no? No, no, no. No hay esas propias historias adentro. No, pero ¿qué inteligencia es la tuya, Gaby? Pues no era inteligencia, yo creo que era un instinto de supervivencia o de no sé, pero pues es que si yo no entiendo lo que es, menos van a entender ellos y pobrecitos que les digan que a su papá se lo robaron, ¿no? Claro. Y así les mantenía yo viva la presencia de su papá con las cartas, con todo eso que le llegaban de su papá y todo eso como que se los mantenía como vivo a su papá. No, y me queda claro con todo esto que estás platicando, ¿por qué a Bosco le salen corazones cuando habla de ti? O sea, le salen corazones de los ojos y de todos lados, de cómo habla de ti, de cómo se expresa, Gaby. Y me queda claro la mujer que eres con muchísima interesa y sí voy a insistir que con muchísima inteligencia para poder manejar una situación tan complicada, porque no solamente te estás encargando de tus hijos, ahorita me estás platicando esto de tus sobrinos, o sea, estabas en todo. Y eso me parece increíble, Gaby. Me parece que no puede venir de otro lugar más que de allá arriba, que te iluminaban para poder manejar la situación como lo hiciste. Pero yo quiero ahora que me cuentes, Gaby, el momento más esperado durante estos meses, durante estos nueve meses, ¿cómo fue cuando viste a tu marido? Yo sé por ahí, porque ya leí el libro y porque nos platicó Bosco, que tú le pedías y le rogabas a Dios que tú querías ser la persona quien lo recibiera cuando él regresara y eso se te hizo realidad. Cuéntanos qué pasó ese día, cómo fue ese momento. O sea, pasada una semana del secuestro, empecé a ir a la Basílica a visitar a la Virgen María y a pedirle su regreso y que regresara sano y salvo de cuerpo y alma. Entonces, diario íbamos a hacer una romería, o sea, a rezar los rosarios a la Virgen y el que se apuntara. Yo decía, yo salgo de mi casa a las ocho de la mañana, el que quiera acompañarme, bienvenido. Entonces, íbamos. Realmente, mis cuñadas, muchas eran las que me acompañaban porque los hermanos estaban en el comité de negociación. Entonces, me acompañaban en la mañana, íbamos a la villa, rezamos los tres rosarios, no oíamos misa porque digo que la misa la daban en mi casa, pero rezábamos y regresaban. Sí, yo la verdad, siempre estuve, o sea, le pedí a la Virgen que si me lo iba a regresar, que me diera la oportunidad de yo recibirlo porque los otros dos amigos que conocemos que lo secuestraron, pues a uno lo fue a recoger el hermano, al otro lo fue a recoger, digo, toda la familia ahí como en bola lo recibieron. Entonces, yo decía, si me lo vas a regresar, dame la oportunidad de que yo sea la primera que lo reciba. Entonces, pues fue padrísimo porque, pues, íbamos, bueno, aparte viví muchas cosas en la Basílica Divina, unas romerías, digo, unas procesiones divinas, de enfermos, de todo. Era una cosa espectacular. Y entonces, pues nada, el día del regreso, el día anterior del regreso, pues me dice Diego, mi cuñado, que se había atrasado, digo, se había truncado otra vez el pago, que ahora lo querían en Brasil y que quién saqué, pero en Brasil, pues no, el gobierno no dejaba. Entonces, muchas cosas. Entonces, te desmoronas porque ya llevas 257 días, o sea, viviendo el día a día en todo, y dices, ay, otra vez, o sea, otros tres meses más o lo que fuera, porque, pues, todo tardaba, ¿no? Las comunicaciones, pues, no eran lo que es a hoy con la, con, con, y yo doy gracias a Dios que no existía esta comunicación de ahora. Y este, entonces, pues, estaba un poquito desanimada. Al día siguiente, pues, me habían invitado otros amigos a, pues, a pasar el domingo en una granjita que tenían con mis niños para que se distrajeran también y todos. Y, pues, bueno, acepté. No sé por qué, pero acepté. Entonces, dije, pues, voy a ir y todo. Y, entonces, este, otro cuñado y mi cuña me iban a acompañar porque son amigos de ellos también. Entonces, he de pasar por ellos, por decirte, al cuarto para las once. Y, este, pasé por ellos y, este, se tardaron un poquito en salir. Ya salieron. Entonces, teníamos que ir a casa de mi suegro a recoger una escolta que el gobierno ya nos había puesto escoltas y todo para proteger, de protección. Entonces, estando ya, este, enfilados en la casa de mis suegros, esperando la escolta, de repente, sentimos que llegó un coche atrás que te espanta, o sea, te espantas, ¿no? Entonces, y de repente de mi lado, que yo iba en el lado del copiloto, se me para vos diciéndome, me, me, escape. Así de una emoción. Este, y yo, o sea, abrí la puerta. O sea, son momentos porque los piensas, ¿no? Reaccionas, abrí la puerta. Este, entonces ya fui yo la que lo abracé. Y me decía, mira, tocame, estoy muy bien, estoy perfecto, estoy perfecto. Y traía el pelo así como largo tuyo. Y, este, la barba, como barba medio dirty look, ya sabes, así que se la, este, y todo. Y, entonces, como que me jaló adentro de casa de sus papás porque sentía que no lo fueran a venadear por afuera, ¿no? De que ya estuvieran por ahí. Entonces, mis cuñado y su esposa, pues, con todos mis hijos en la camioneta, pues, ya se encargaron de bajarlos y todo. Y, entonces, yo adentro ya, entonces empezaron mis hijos a bajar y abrazarlo y todo. Y, y una de mis hijas que estaba chiquita, bueno, una que tenía tres años, decía, ¿por qué tienes el pelo largo? Ya sabes, así, pues, preguntas de niños. Y, ya abrazándolo y, y vos, pues, fue una emoción muy grande porque luego ya lo realizas y dices, es que se lo estuve pidiendo a la Virgen y me lo concedió. Entonces, yo sí creo, la verdad, que cuando pides se te da, ¿no? Y porque conviene, si no conviene, pues, no, pero, pero, pero cuando estás con esa insistencia y pidiendo y todo, pues, de verdad, la oración hace milagros. Y, pues, ahí está el resultado, ¿no? El resultado de que Bosco regresó perfecto, de que Bosco regresó sanísimo. Y, pues, este, pues, así fue. No, 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 me queda claro que la oración hace milagros. Sí, bueno, lindo porque luego ya, o sea, él quería ver a su papá porque le angustiaba mucho a su papá. Entonces, ya, este, subió y vio a su papá. Y, bueno, mi suegro lloraba, lo abrazaba, todo. Y ya nos metimos a la casa. Empezaron a llegar todos los tíos. Diego, mi cuñado, en ese momento estaba recibiendo un mensaje de los secuestradores, de no sé qué. Entonces, Marisa, mi hermana, que se asomó, ¿qué pasa? No, pues, que ya regresó el señor Bosco. Y, entonces, ella le dice, Diego, que ya regresó Bosco. Y dijo, no, me puedes estar diciendo eso si estoy recibiendo un mensaje, ¿no? Pues, ya dice, Marisa, yo no sé tú, pero entonces vino y, claro, que ahí estaba. Entonces, fue como un regreso inesperado para todos. Increíble. Y, pues, ya todos los sobrinos y ya empezaron a llegar todo mundo. Y, en ese momento, pues, llamaron al procurador, vino el procurador. En ese momento llegó el vicario de la obra, que era don Rafael Fiol, que también ya murió. Llegó el padre, el párroco, porque le avisaron. Entonces, salió corriendo, se vino a la casa. Un doctor, no sé de dónde salió, pero todo ya lo revisaron. Se bañó, lo cambió. Yo le tenía, le había comprado ropa nueva para cuando llegara, claro, que le quedó enorme. Pero, bueno, se cambió todo. Y, en ese momento, él decía, vámonos, vámonos, yo me quiero regresar allá a agarrar a estos tipos. Ya sabes, entonces, pues, ya, se van ellos, se va a Bosco con ellos a regresar al lugar. Entonces, en ese momento, todas, todas mis cuñadas, todos, yo, bueno, en marzo de ese año, mandé a hacer yo una manta o un cartelón enorme de tres metros, de cinco metros de largo por tres, amarillo, con letras moradas que decía, bienvenido, te extrañamos mucho. Y lo había guardado enrollado en casa de mi mamá, donde nadie lo iba a encontrar, porque dije, si no regresa, pues yo me desahogo de él. Pero, y te digo que mi mamá estaba muy malita, no podía ni salir. Entonces, cuando regresó, le hablé a mi hermano que vivía con mi mamá, y le dije, oye, Jaime, en tal clóset hay un rollo muy grande, es un cartelón que le mandé a hacer a Bosco, ve a mi casa y no sé cómo le vas a hacer, lo vas a colgar de la pared de la terraza de afuera. ¿Cómo que ya regresó? Sí, ya regresó, y luego ya hablamos. Pero te pido esa encomienda a ti, entonces, así, padre. Y luego todas las muñadas fueron, compraron globos amarillos, listones amarillos, porque no sé si te contaron lo del Yero Ribbon, ¿no? Sí. Y en la noche, los domingos, venía un padre a dar, bueno, en la tarde a darnos la misa a un padre, pero en ese momento, pues, se juntaron y fue con celebrada la misa aquí en el patio de mi casa. De agradecimiento en la misa, pero con el cartelón que decía bienvenido, y como que todo el mundo decía, ¿dónde lo saco? Pues dije, mira, yo lo voy a mandar a hacer. Y, pues, con la esperanza de que iba a regresar, y no sabían que no. Con la fe, con la fe puesta totalmente en Dios, eso me impacta. Pues sí, pues esa fe y ese, o sea, o el estar luchando a decir, estoy abandonada en él, en la confianza en él, en que me lo va a regresar. Y te digo, pues, no nada más me lo regresó, sino que permitió que yo lo recibiera, y además, pues, fue precioso, porque ya cuando regresaron de ahí, de Puebla, pues ya fue una misa que desde casa de mi suegro hicieron una valla todos los sobrinos, porque sí sabes que somos muchos, ¿no? Son 14 hermanos de los cuales, bueno, en ese momento habría 60 nietos, entonces todos vestidos de blanco, con los globos amarillos, haciendo una valla de recibimiento, hasta acá está mi casa, entonces fue la misa de agradecimiento, precioso, precioso todo, no sé qué decir. Ay, Gaby, qué bonito, qué bonito cómo lo hablas, y por eso a mí me interesaba mucho que la gente conociera esta historia, que si bien Bosco ya nos platicó, él estando, pues, adentro, tú de alguna manera también estabas, pues, privada de tu libertad, aunque estuvieras afuera, con mucha angustia, ¿no? Toda la familia estaba secuestrada, ¿no? Exacto, totalmente, y todo esto que tú, cómo tú lo hablas, cómo tú lo vives, esa sonrisa con la que platicas ahorita toda esta experiencia, esa fe para poder hacer ese cartelón sin saber a ciencia cierta que iba a suceder, me habla de, otra vez, de esta mujer con mucha fe, con mucha valentía. ¿Pero qué pasa después? ¿Cómo se vive una etapa possecuestro? O sea, ¿cómo se reconstruye después la familia? Porque si bien estaban conectados, pues, el señor estuvo lejos de ti nueve meses, y estuvo lejos también de su casa, de sus hijos, ¿cómo se va reconstruyendo esa dinámica familiar? ¿Cómo se va quitando? Me imagino que hay miedo al inicio, que hay un temor grande. ¿Qué es el postsecuestro? Pues, mira, o sea, yo cuando regresó, ese día cerré un libro, dije, ¿qué historia más fuerte leí? Pero cerré el libro. Y dije, ya de aquí para adelante, ya como que lo hice a un lado. Pero de ahí dijimos, ahora, digo, como que fuimos viviendo, y decir, vamos a sacarle todo lo positivo que se pueda a esto, ¿no? El primer año como matrimonio de Bosco y mío, pues, sí fue un año un poco, te puedo decir, más complicado, porque fue de readaptación. Yo era una persona muy tímida, muy insegura, que dependía mucho de él y de los demás. Y con el secuestro, yo sí te puedo decir que maduré muchísimo como persona, porque tenía yo que tomar decisiones que a lo mejor yo no las hacía, las hacía Bosco y tomé en mi casa y cosas. Y sí maduré mucho. Yo creo que hoy soy un poquito lo que soy gracias al secuestro, que no se lo deseo a nadie, pero, pues, como te digo, Dios tiene sus caminos y saca bienes mayores, cosas así, ¿no? Entonces, sí fue un poquito de adaptación, pues, de medio conocernos un poquito, que él supiera que, y yo me daba cuenta que decía, pues, sí tengo opinión y sí tengo, o sea, o sea, sí, pues, no sé, cosas, ¿no? De maduración como persona, él también en muchas otras cosas. Entonces, fue un poquito de readaptación. No te digo que era de que se rompió, no, no. Fue de reacomodar algunas piezas de que, pues, fuimos madurando los dos, ¿no? Desde luego él, bueno, se dio cuenta la importancia de vivir cada instante, de gozar cada instante como familia. O sea, familia, ya no te digo toda la familia, o sea, como matrimonio y nuestros propios hijos. Entonces, era disfrutar a sus hijos, disfrutar nuestro matrimonio, disfrutar cada momento, a los amigos, a todo. Entonces, este, pues, fue bien bonito, porque sí maduramos los dos, en muchos aspectos, y este, y como que creció mucho todo eso, ¿no? Ese cariño a los amigos, ese cariño a la familia, ese vivir el momento, vivir el día, el día a día, ¿no? Pues, vivir con las preocupaciones del futuro. Entonces, como que aprendimos a vivir mucho eso, aunque después, pues, la, o sea, el estar en el mundo, y en la rutina diaria, pues, te vuelve a meter en esas preocupaciones, y preocupaciones futuras, y de lo que sea, ¿no? Entonces, pues, sí ha sido algo que yo sí, o sea, objetivamente te digo que fue muy, muy positivo para tanto para vos como para mí, para mis hijos. Porque aunque eran muy chiquitos, y no lo vivieron como tal, pero después, cuando iban creciendo, pues, vivieron con el secuestro. O sea, que su papá fue secuestrada. Entonces, mis, cuando, o sea, mis hijos, por ejemplo, cuando cumplió 25 años de haber sido secuestrado, hace 5 años, le hicimos una comida especial a él, pues, para fechar su aniversario, ¿no? De regreso, de, sobre todo del regreso, ¿no? Y entonces, este, yo le puse la mesa así, con todo, o sea, el centro de la mesa eran todos los recuerdos que él recogió cuando regresó a su lugar, cuando estaba secuestrado, revistas, el niño y todo, todo. Entonces, le puse de centro de mesa todo eso que había tenido allá adentro. Y luego, mis hijos, por aparte, cuando, cuando regresó el secuestro, hay una canción que no sé si te dijo Bosco, que es Voices of the Care, que como que se adecuó mucho a él, porque era la de la Guerra del Golfo, y hazte cuenta que era, era su historia. Entonces, grabamos a mis niños chiquitos, así que, dice que la cantaban ellos así, y luego los grabó más adolescentes. Entonces, mis hijos, o sea, antes de, mis hijos se fueron a un estudio profesional, a grabar ya con su voz, este, esa canción. Entonces, le grabaron esa canción, y Patricio, mi hijo, que es muy bueno con la, hizo, hizo como un video, pues, de, de todos los recuerdos del secuestro, de todo lo que vivimos, fotos de ellos, de chiquitos, todo, una historia muy, así, muy bonita, que él ni se imaginaba, ¿no? Entonces, iba a ser sorpresa. Entonces, digo, este, le digo a Patricio, Pato, llévate tú a tu papá a jugar golf, y yo le digo a tu papá que te lleve, que porque tú traes un problema, ¿no? Que no te veo bien. Órale, pues sí, para poder yo, a decorar todo, ¿no? Entonces, decía, oye, pa, llévate a vos, a Pato a jugar golf, porque no lo veo bien, como que algo trae, y como que no me lo suelta. Entonces, como al, al 16 sábado, yo me hablaba a vos, oye, no le veo nada, yo lo veo perfecto. No, tú, por favor, algo trae, sacas. Mientras yo acababa de arreglar todo. Entonces, ya cuando llegó, se encontró desde la entrada de mi casa, pues los árboles con moños amarillos, y todo, y este, y la comida. Entonces, estaba emocionadísimo. Mis hijos le escribieron una carta lindísima, y ya luego le pasamos el video. Que fue ese video, y que mis hijos mismos fueron los que decían, a ver, pa, esta historia es parte de nuestra historia. Esta es, es nuestro patrimonio. Es el patrimonio que ustedes nos dejan, porque sin él no podríamos vivir como vivimos ahora, ¿no? Y este, y es lo que nos ha marcado, como familia es lo que nos ha marcado, y pues es una historia familiar que no nada más ha sido tuya, ha sido nuestra, de la que hemos vivido, y de la que hemos aprendido, y que nos has dado mucho ejemplo. Preciosa, preciosa la carta. Y el video precioso, así todo, este, muy bonito, y al final salen ellos cantando la canción, bueno, Bosco ya no podía más. Ay, qué bonito. Y de todo, y si realmente ves a mis hijos, que para ellos también, aunque fueron muy chiquitos, los marcó, incluso a las dos que nacieron, pues secuestro, pues es parte de su historia. O sea, es parte de su historia con la que han vivido, y con la que han, pues se han forjado, y les han enseñado muchas cosas, mucho ejemplo, muchas cosas, que las, pues sí, las han hecho vivir y madurar mucho, ¿no? No, sí. Guau, de hecho, de hecho, bueno, la gente no sabe, porque ya cuando terminamos la entrevista, Bosco me mandó, la canción, me mandó el video de tus hijos, cuando la cantaron, no me ha dado permiso, necesito que tú, Gaby, me ayudes a gestionar el permiso, porque me gustaría compartir ese video con la gente de Efecto Inspiración, para que escuchen la letra de esa canción, ya tú me dirás. No me voy a escuchar, porque pues está, con Peter Cetera, pero déjame ver, déjame ver. Déjalo con tus hijos, a ver si se puede, pero el punto es que, para evitar sus decisiones. Claro, pero el punto es que, cuando Bosco me compartió a mí, me dijo, te voy a pasar el video, entonces me lo compartió, luego yo googleé la letra de la música, de la letra de la canción, y yo era un mar de lágrimas, o sea, lloraba y lloraba y lloraba, y yo decía, no me puedo imaginar, lo que, lo que estos jóvenes chavos, están sintiendo, me refiero a tus hijos, entonces sí, la verdad es que me, me encanta como lo platicas, me encanta toda esta parte que dices, que, pues es una experiencia que, que les dejó mucho, y te voy a hacer la misma pregunta, que le hice a Bosco, Gaby, cuando, cuando platiqué con él la semana pasada, que fue, si tuvieras al Tecate, enfrente de ti, ¿qué le dirías? El Tecate, digo, para la gente que, que nos está escuchando, es, era uno de los guardianes, era un guardián, era uno de los guardianes, que, que cuidaba a Bosco durante el secuestro, ¿qué le dirías tú, al Tecate, si lo tuvieras enfrente? Pues mira, no sé, no sé qué le diría, porque, pues no, no sabría, pero, o sea, desde luego están, están perdonados, desde, desde un inicio, me dan pena, porque llegar a esos extremos, de, de privar a una persona de libertad, para, para unos, para lograr bienes materiales, o ideologías, que, que no son coherentes en la vida, y todo, pues, sí, siento una pena, pero si me lo encontrara, espero que mansito, ¿verdad? Este, le diría, Tecate, o sea, dentro de todo, nos hiciste un bien, o sea, dentro de todo, y a lo mejor fue a través tuyo, porque a ti también te usaron como instrumento, ¿no? Igual que Dios nos, nos, utilizó como un instrumento, para esto, pero pues te agradezco, porque en el, en el fondo, en vez de hacernos un daño tan grande, nos hiciste un bien mayor a nosotros, porque, como familia, y como eso, no sé, la verdad es que no sabría, pero pues yo quisiera pensar, y a lo mejor me haces pensar, y decir, el día que me lo encuentre, pues a lo mejor ya, habiéndolo pensado, se lo puedo decir, ¿no? Te voy a decir algo, y, y, y me, me interesa que la gente sepa, porque me, me impresiona, la respuesta que me acabas de dar, Gaby, es prácticamente la misma respuesta que me dio Bosco, y quiero que la gente sepa, que Gaby no ha escuchado, en la entrevista que yo le hice a Bosco, todavía no sale al aire, nada más para que la gente tenga un poquito del contexto, ya escucharon la entrevista, pero prácticamente me estás diciendo la misma respuesta, Gaby, lo cual me hace pensar que sí hay una conexión muy profunda entre ustedes, me hace darme cuenta que esta historia es una historia muy cerca del corazón de toda tu familia, que aunque cada quien la vivió a lo mejor desde una diferente situación a final de cuentas, todos vivieron lo mismo, tú ahorita decías toda la familia estuvo secuestrada, realmente no tengo ninguna duda que como familia son una familia llena de conexión, llena de fe, llena de fuerza, yo de verdad te felicito Gaby, porque como te decía ahorita fuera del aire, creo que un pilar, allá arriba, pero tú eres ese instrumento de allá arriba, porque yo creo que tú eres un pilar muy importante, me encanta que nos compartes toda esta parte que a ti como persona te dejó esta experiencia, y ya por último, ya para despedirnos Gaby, si yo hoy te pregunto, no por qué, sino para qué les tocó vivir esta experiencia como familia, ¿cuál sería la respuesta? tú ya me dijiste que tuvieron muchas experiencias, que fue para un bien mayor, pero a final de cuentas, que es de alguna manera el patrimonio de tus hijos, ¿para qué crees que esta experiencia vino a tocar las puertas de su vida y vino a ser tan compartida y tan abierta y pues sí, tan efecto de inspiración para toda la gente que la conoce? ¿Para qué es? Pues mira, no, o sea, ¿para qué? pues sí un poco, pues ya lo he dicho, ¿no? para un bien mayor. ¿Y cuál es ese bien mayor? Pues yo creo que el descubrir nosotros, la importancia de lo que es la oración. Ok. La comunión de los santos, que de verdad, cuando todo mundo se une a rezar por una causa, pues Dios lo puede todo, Dios lo hace, ¿no? Entonces, yo creo que eso, darle la importancia a lo que tiene la oración, y la oración tú con Dios, o sea, sí puedes rezar las oraciones vocales, pero la oración que eres tú con Dios, que es tu padre, que lo tratas como tu papacito, como ese, yo creo que eso es bien importante, porque a veces no nos los creemos, ¿no? Y te está pasando alguna cosa y como que, nada más estás dándole vueltas a algo, y no te das cuenta del valor que tiene esa oración, y el valor sobrenatural con Dios que tiene ese valor, y de que cuando le dices a alguien que estás rezando por alguien, pues que realmente de veras lo hagas, y lo haces porque ya lo viví yo, que con la oración se logra todo. Me queda claro, me queda claro que con la oración se logra todo, me queda claro que eres una mujer hermosa por dentro y por fuera, me queda claro que toda la descripción que hizo Bosco de ti, no solamente cuando estaba ahí, cuando estaba ahí adentro de esos nueve meses, no puede ser más exacta, me queda claro que eres una mujer que fuiste el instrumento, pues ideal para que esta historia tuviera un final feliz. De verdad, Gaby, te agradezco mucho que hayas estado hoy en el programa, pero bueno, antes de irte, déjame decirte que... Nada más una cosita, no olvidarnos de Dios, porque la gente lo está haciendo a un lado. Sí. Y la verdad, el tenerlo es una maravilla, porque de verdad te da fuerza. Y me queda claro que esa fortaleza, a ti te... de ahí te tomaste para poder ser esto que te digo, y para poder tener esta fuerza, y esta valentía, y esta manera de enfrentar las cosas, sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo, la oración hace milagros, y Dios es quien mueve, a final de cuentas, toda... pues todos los hilos de nuestra vida, Gaby. De verdad, me encantó tenerte aquí, pero bueno, antes de que te me vayas, déjame decirte que... todas las personas que pasan por Efecto Inspiración, yo al final hago una dinámica con ellos, donde les pido que después de escuchar la palabra que yo les doy, me den la primer palabra que venga a su mente. Quiero hacer lo mismo contigo. ¿Estás lista? Empezamos. Familia. Unión. Secuestro. Experiencia positiva. Esperanza. Abandono en las manos de Dios. Miedo. Quitártelo. Nebla. Libertad. Hacer buen uso de la libertad. Fe. El mayor instrumento que tenemos. Bosco. Mi gran fortaleza, mi pila. Efecto Inspiración. Efecto Inspiración. Un medio de apostolado. Ay, Gaby, qué bonito, de verdad, mil, mil gracias. Gracias por haber aceptado hoy mi invitación, gracias por abrirnos tu corazón, gracias por contarnos tu testimonio de vida. No sé si hay algo más que quieras agregar antes de irnos para toda la gente que nos está viendo o escuchando. Agradecerte, agradecerles la oportunidad, este, pues, porque la realmente, yo no hablo, y lo que se pueda ayudar con esto a todas las personas que tengan falta de esperanza, necesiten, pues, algo de amor y de cariño. Ay, Gaby, muchas gracias. De verdad que fue un privilegio haberte tenido hoy en el programa. Gracias otra vez por abrirnos tu corazón, gracias por esa sonrisa que nos da mucha esperanza y que nos da mucha fe y que nos enseña que la libertad está realmente en nuestro corazón. De verdad, mil gracias, mil gracias por haber estado aquí y gracias a todas las personas que nos acompañaron. Esto fue Efecto Inspiración. Te invito a que seas parte de la comunidad Efecto Inspiración. Suscríbete en mi canal de YouTube y sígueme en Instagram y Facebook. Nos vemos por ahí.